Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, aquí estoy con un nuevo vídeo. Seguimos tomándole el pulso al mundo de las revistas, ahora vamos con nuestro vídeo, adiós. La querida actriz turca Demet Özdemir, sigue saliendo a la palestra con declaraciones sobre su estado de salud en los últimos días. Si bien el diagnóstico de tumor cerebral de la famosa actriz conmocionó profundamente tanto a sus fans como a su círculo más cercano, Kangyaman, su mayor defensor, también experimentó una gran tristeza al conocer la noticia. Las declaraciones sobre el estado de salud de Demet Özdemir tuvieron un gran eco en los medios de comunicación turcos. Aunque el diagnóstico de tumor cerebral de la famosa actriz disgustó y preocupó profundamente a sus fans, también afectó profundamente a Kangyaman, uno de sus mejores amigos. Yaman, que se llevó un gran susto al enterarse de la noticia, vivió momentos emotivos rompiendo a llorar. La tristeza de Kangyaman al enterarse de las declaraciones sobre el estado de salud de Demet afectó profundamente a su círculo cercano y a sus fans. El famoso actor ha sido el mayor apoyo de Demet y un amigo que ha estado con ella durante mucho tiempo. Por esta razón, el encuentro de Demet con problemas de salud sacudió profundamente a Kangyaman, mientras que los momentos emotivos que vivió afectaron profundamente a todos. La noticia de la enfermedad de Demet, así como de Kangyaman, afectó profundamente a sus fans de toda Turquía. Mientras las plataformas de las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo a Demet, sus fans rezan para que recupere la salud lo antes posible. Asimismo, el círculo cercano de Demet está haciendo todo lo posible para apoyarla y estar a su lado. Los emotivos momentos de Kangyaman sobre el estado de salud de Demet revelaron una vez más lo profunda y significativa que es la relación de la pareja. El apoyo y el amor que se profesan mutuamente han vuelto a aflorar en este difícil proceso. Kangyaman declaró que nunca dejará de estar con Demet y que siempre la apoyará, y estas palabras también afectaron profundamente a sus fans. Por ello, la noticia de la enfermedad de Demet causó gran tristeza en los medios turcos y entre sus fans. En este difícil proceso, en el que Kangyaman rompió a llorar, el apoyo y el amor a Demet han cobrado más importancia que nunca. La esperanza de que el dúo supere unido este difícil proceso mantiene vivos a todos. Hoy hemos vuelto a tener un día lleno de revistas. Ha sido genial compartir estos momentos con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete a mi canal y no olvides darle like a los vídeos, adiós.